Estamos de vuelta en una semana más con nuestro acompañamiento virtual. Hoy realizaremos nuestra actividad número uno denominada autorretrato. El ideal del mundo ha sido construido creyendo que solo hay un tipo de personas y por mucho tiempo se ha olvidado que convivimos con diferentes necesidades, capacidades, creencias y culturas. Lo asombroso es toda esa mezcla de intercambios y relaciones que podemos generar. Antes de empezar, vamos a realizar nuestro ejercicio de activación. Vas a leer el siguiente texto o pídele a alguien que lo lea en voz alta. Imagina que estás frente a un espejo y escuchas la lectura. Ahora, te vas a transformar en cada una de las personas que aparece en este relato. Yo nunca entendí por qué los seres humanos eran clasificados como blancos, rojos, negros y amarillos. Yo nací en una familia muy colorida. Mi padre era el hijo de una niñera, de quien él heredó un intenso color chocolate. Él fue adoptado por aquellos que yo conozco como mis abuelos. Mi abuela tiene la piel de porcelana y el pelo de algodón. Mi abuelo era algo entre el yogur de vainilla o fresa. Mi madre es hija de una indígena brasileña, que tiene un tono entre avellana y miel. Ella tenía otras dos hijas, una como un maní y la otra un poco más veí. Como una tortita. Al crecer en esta familia, el color nunca fue importante para mí. Pero fuera de casa parecía que tenía muchos significados. Me acuerdo cuando era pequeña y un día la profesora entró a la clase presentándome un lápiz de color llamado carne. Yo estaba hecha de carne. Yo era marrón y la gente decía que yo era negra. Tenía siete años y una confusión de colores en mi cabeza. Imagina que eres la persona que contó esta historia. ¿Cómo imaginas el color de su piel, sus ojos, su cabello, sus labios y su nariz? Todas las personas tenemos habilidades, pensamientos, opiniones y sentimientos propios. Eso nos hace únicas, diferentes y valiosas. En el infinito tejido que es el cosmos. Entonces, para realizar esta actividad, vamos a tomar en cuenta materiales existentes en la naturaleza como hojas secas, flores caídas, ramas, piedras, tierra, goma y un pedazo de cartón o cartulina a cuatro. Desarrollo. A veces no es fácil reconocer todo lo que nos hace ser quienes somos. Nuestro cuerpo, nuestra personalidad o nuestros sentimientos. Hoy, vas a representarte a través de un autorretrato. Los autorretratos son imágenes hechas con dibujos, pinturas, recortes, fotografías, etc. Que las personas realizan para conocerse mejor a sí mismas y contar algo de ellas. Utiliza la forma, el color y el material que deseas. Mira los autorretratos de artistas que utilizan símbolos, palabras, texturas y distintos materiales para expresar quienes son. Pablo Picasso, artista español. Michelle Basquiat, artista afroestadounidense. Frida Kahlo, artista mexicana. Hanon Piven, artista israelí. Yudik Hernández, artista mexicana. Yuek Minyun, artista chino. ¡Qué grandes obras, ¿verdad? Bien, con los materiales conseguidos, crearás un autorretrato en la cartulina o en el cartón, dándole forma a los detalles de quién eres y de lo que sientes. Recuerda, puedes mirarte frente a un espejo y observar detalladamente e identificar con mucha atención las líneas de tu cara, de tus cejas, de tu nariz, de tus ojos, algún lunar o un gesto. Puedes resaltar lo que te gusta de ti o lo que no te gusta tanto. En un borde de cartón o de cartulina, escribe tu nombre, la fecha del día en el que hiciste el autorretrato y el lugar de tu nacimiento. Aquí te ayudo con unos ejemplos. Todo depende de ti y la creatividad que utilices. Es muy importante valorar quiénes somos, conocer nuestras raíces, de dónde venimos, quiénes son nuestros antepasados. Del mismo modo, es necesario conocer, valorar y respetar a las demás personas. No te olvides guardar tu autorretrato en tu portafolio. Con esto hemos terminado. Gracias.